Noticia Michoacán, pioneros en la información. Hay un reclamo generalizado, que el diputado cuando es candidato llega, pide el voto, en algunos casos logra el triunfo, ganar, se va y nunca más regresa. Yo he hecho un compromiso a que no solo vamos a regresar, vamos a informar lo que hemos hecho, qué es lo que se está gestionando, qué es lo que se está definiendo en la Cámara de Diputados. Dar la cara a la gente, mi estimado Tocayo. Es más, empecé diciendo en broma que iba a ser mi letrero que dijera diputado que sí regresa o sí regresé y tomarme una foto en todos los lugares que estoy recorriendo ahora ya como diputado. Pero ahora ya es un compromiso, lo voy a hacer y voy a dejar constancia de que vamos a regresar a cada lugar con nuestro letrero, nuestra foto y a dar resultados, a dar la cara a la gente, a decirle qué es lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados, a decirle qué es lo que vamos a gestionar y qué es lo que sí se puede y qué es lo que no. Tener una atención, porque eso es lo que la gente más demanda de un diputado, que por lo menos regrese a informar qué está haciendo, luego no, pues mayoritariamente no se ha hecho y es uno de los primeros compromisos. NM Noticias, pioneros en la información.